Muy buenas chicos, sí, antes que nada el título no miente, no es un troleo para llamar la atención ni nada por el estilo Voy a dejar YouTube Aún no sé por cuánto tiempo ni nada, pero bueno, yo sentía que tenía que hacer este vídeo, ya que pues no podía desaparecer así sin más ¿Por qué dejo YouTube? Bueno, así a grandes rasgos pues me he visto superado YouTube aunque no creáis requiere muchas horas de trabajo y la verdad que dos años, aunque sea poco en comparación con otros youtubers pues a mí pues me ha desgastado bastante He invertido mucho tiempo en el canal y necesitaba parar, necesitaba parar porque ya no tengo pues las ganas que tenía al principio haciendo vídeos Antes era como un hobby y desde que empecé a monetizar pues se ha convertido en mi trabajo Y eso pues acabo desgastando bastante, ya que es un trabajo que requiere muchas horas en el ordenador Mucho tiempo en casa, aislado de todo y pues he llegado a un tope, la verdad, he llegado a un tope Y creo que lo mejor para mí es dejarlo Si tal, pues subir un vídeo de forma muy ocasional y como un hobby, pero definitivamente dejarlo Dejarlo que lleva siendo dos años de trabajo ¿Qué voy a hacer ahora? Pues no tanto algo útil para el canal, sino como una curiosidad, pues voy a volver a estudiar Hace dos años dejé la universidad por YouTube Y ojo, no quiere decir que haya sido un error, han sido dos años muy buenos, lo podéis ver Pero creo que he completado un ciclo y debo volver a mi vida normal, a estudiar y en general a dejar de vivir de internet ¿Volveré algún día? Pues con la constancia y regularidad que he tenido hasta ahora, no Tengo claro que YouTube no está hecho para mí Se me puede dar más o menos bien hacer vídeos Pero pasar tanto tiempo aislado trabajando solo definitivamente no es para mí Yo pensaba que sí, pero YouTube, como os digo, está hecho para otro tipo de persona Así que si subo vídeos será para pasármelo bien y cuando tenga tiempo y ganas, claro Y otra cosa que quería hacer es disculparme Disculparme porque sé que es una noticia demasiado repentina Y pues no sabía ni cómo contarlo Ya llevaba cosa de un mes pensándomelo, pero creo que ha llegado el monto Con lo que siento mucho dejar el canal No voy a poder compensar ni de lejos todo el apoyo que me habéis dado estos dos años De verdad que es demoledor para mí dejar el canal Pero creo que es la mejor decisión que podía tomar ahora mismo Y pues en general daros las gracias De verdad, mil gracias a todos No sé cómo agradeceros todo el apoyo que me habéis dado Habéis hecho que estos dos años sean muy buenos para mí Y creo que no voy a poder compensaros ni de broma todo el apoyo Hay reventado el botón de like Hemos llegado a más de 200.000 Hemos conseguido 34 millones de visitas en el canal Es que ni de coña puedo compensar todo lo que habéis dado ¡Ni de coña! No sé, de verdad pido que me perdonéis por abandonar repentinamente el canal Sé que no es lo más justo para vosotros Pero bueno, como digo, creo que es lo mejor para mí Desconectar de YouTube, de Internet y volver a mis estudios Y bueno, al menos siento que he dejado algo bueno en la comunidad de Roblox Y con eso me quedo, la verdad Así que, pues, nada Eso es todo lo que tenía que contar No os entretengo más No quiero hacer que esto parezca un funeral Ni nada por el estilo A disfrutar de Roblox De otros youtubers Que los hay por ahí mil veces mejor que yo Y... Pues nada Muchísimas gracias por todo, chicos Nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!